A su hija o hijo, alumno de primaria o secundaria del municipio de Tepic, no le entregaron la beca universal porque no estuvo el día de entrega en el plantel o se cambió de escuela o cual sea el motivo, el DIF Nayarit pone a sus órdenes un módulo en las instalaciones del mismo por el Boulevard Luis Donaldo Colosio número 93, a partir del día 2 de febrero y hasta el 11 del mismo, con un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 6 de la noche. El alumno beneficiario tendrá que acudir acompañado por su padre, madre o tutor y presentar la siguiente documentación, copia del acta de nacimiento del alumno o constancia de estudios, identificación oficial del padre, madre o tutor. Si requiere más información, comunicarse al teléfono 129-5101.